¿Cómo utilizar formas e imágenes PRO en Canva y sin marca de agua? A todos nos ha pasado que cuando encontramos la imagen perfecta para nuestro diseño, tiene una coronita lo que indica que es PRO y que tengo que pagar cierta cantidad para poder utilizarla, o simplemente desaparezca la marca de agua. Pero aquí te muestro el super truco para que puedas utilizar estas imágenes sin marca de agua. Ya que encontramos la imagen a utilizar, en el área gris voy a dar botón derecho y doy clic donde dice inspeccionar. Y abrirá la ventana de desarrollador. Y ahora vamos a dar clic aquí para que cuando yo pase el cursor me vaya seleccionando la línea de código que corresponde a esa parte de la página. Solo doy clic sobre la imagen que desee utilizar y me va a seleccionar la parte de código que corresponde a esa imagen. Lo único que voy a hacer es dar botón derecho y elegir abrir en una pestaña nueva. Y ahora sobre la imagen le damos botón derecho, copiar imagen. Subamos a Canva, cerramos la ventana de inspeccionar y damos CTRL V para pegar la imagen. Y listo, ya nada más ajustamos el tamaño deseado a nuestra imagen, como vemos no tiene marca de agua, y podremos utilizar libremente la imagen así como descargar nuestro diseño, sin marca de agua y sin ningún costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!